¡Levantarse pronto para salir a correr ha sido una gran idea, Sprint! ¡Deberíamos hacerlo cada día! ¡Pues claro! ¡Buenos días, Danesa! ¡Buenos días, Sprint! ¡Habéis madrugado mucho hoy! ¡No hay nada como una carrerita al amanecer! ¿Has visto por casualidad a Felicity y a Flick? Sí, están desayunando en la cafetería. Le dije a Felicity que bajaríamos después de estirar. ¿Te vienes? ¡Vamos! ¡Vaya, qué caminata! ¿Vivir tan cerca de una cafetería? No sé, mola. Sí, eso es justo lo que estaba pensando. ¡Ah! ¡Ahí están! Chicas, os presento a nuestras vecinas de arriba. Palmer, Pomeranian y Pomi. También son amigas de Prita para Kid. Encantada. Prita nos ha hablado mucho de vosotras. Estoy súper contenta de tener nuevas vecinas. ¡Oh, a nosotras también! Estáis las dos fantásticas. Que diga, es fantástico conoceros. Muchas gracias por decirlo. Pomi y yo acabamos de darnos un lujito en el salón de belleza de Perry's Poodle. ¡Es lo más de lo más! No solemos hacerlo, pero con todo lo que estamos trabajando para la fiesta de la ciudad, nos lo habíamos ganado. Nosotras somos nuevas, pero ya estamos deseando que empiece la fiesta. ¿Os podemos ayudar en algo? ¡Pues claro que sí! Estoy organizando un concierto con baile en la azotea de mi casa. Y todavía queda mucho por preparar. Hay que construir un escenario, decorarlo todo. Vaya, construir algo es justo lo que mejor se me da. Danesa y yo podemos ayudarte a decorar. Somos la parte artística. ¡Oh, gracias! Flick y Pomi se han hecho muy buenos amigos. Cuidado, Pomi. Ojo con la mesa. ¡Oh, mi peludita! ¿Estás bien? ¿Te has quemado con el café? Estoy muy mal. No, qué va. Solo un poco más sucia de lo normal. ¡Espejo! Pomi, antes de que te veas, recuerda que no hay nada que Perry's Poodle no pueda arreglar. ¡No! No te preocupes, Pomi. ¡Estoy horrible! ¡Pomi, para! ¡Vuelve! ¡Pomi no conoce bien la ciudad! ¡Se va a perder! ¡Pues vamos a buscarla! ¡La comida puede esperar, Flick! ¡Nuestras nuevas amigas nos necesitan! ¡Para lo cortas que tienen las patitas, esa pequeña ja... ¡Es rápida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Beker! ¡No! ¿Habéis visto? ¡Por allí! ¿Alguna ha visto a Pomi? Negativo. Es muy rápida y pequeña. Es muy fácil perderla de vista. ¡Mirad! ¡Allí hay un callejón! ¡Vamos a ver si está allí! ¡Vamos! ¡Tú puedes darla! ¡Tienes el equilibrio de un... ¡De un gato! ¡Úsalo! ¡Camina por esa línea! ¡Eso es! ¡Sigue así, chica! ¡Lo conseguiste! ¡Sí, sí, sí! ¿Habéis visto lo que Tarla acaba de hacer? ¡Sí! ¡Ha sido increíble! ¡Después de 17 intentos, por fin tenemos la toma perfecta! ¡Buen trabajo, equipo! No sabía que tendríamos público para este rodaje. ¡Carla, Hadley, Pomi ha desaparecido! ¿La habéis visto? No, lo siento. Llevamos toda la mañana centradas en las acrobacias. Gracias de todos modos. Oh, ah... Estas son mis nuevas vecinas. Vosotras debéis de ser Felicity, Flick, Brie, Sprint, Danesa y... ¡Twist! ¡Ajá! ¡Hala! ¡Sí! Ya veo que Prita os tiene bien informadas a todas. Hablar es su magia. La mía es... ¡La acción! Soy Tarla Tavi, artista y creadora de contenidos. Y mi cámara es Cutler. Yo soy Hanley Husky, productora y editora. Y el médico es Slather. Encantadas de conoceros. Ya hemos hecho el reto de la cuerda. ¿Por qué no vamos todas a buscar a Pomi? ¡Oh! Slather ya ha olido algo. ¡Oh, Pomi! ¡Pomi! ¡Pomi, vuelve! Siento mucho el desastre, Becker. No pasa nada. Ha sido una persecución de película. Pomi es un as de la velocidad. Deberíamos colaborar en algún vídeo. Cuando la encuentres, claro. Si es que la encuentro, mi pobre cachorrita. Unas manchas de café os parecerán una tontería. Pero para ella su pelaje es muy importante. Ahora estará ahí fuera solita y triste. Ojalá pudiera abrazarla. No corras tanto, Kat. ¿Recuerdas la última vez que lanzaste a Peddy contra un árbol? ¡Pomi! ¿Eres tú? Sí. Vaya, no has tardado mucho en volver a mancharte. ¿Qué te ha pasado? Si acabas de salir del salón de belleza. Ah, no estés triste. Lo entiendo. Habrá sido un accidente, ¿no? No solemos reparar destrozos así después del tratamiento. Pero haré una excepción con las amigas. Te vamos a dejar como nueva. Peddy, Kat, tenemos que atender a una clienta de última hora. ¡Esta vez te vamos a aplicar el tratamiento encantado que incluye un masaje de tejidos profundos! ¡Manos mágicas a la obra! ¡Seguro que está perdida! Esperemos que alguien la ayude. ¡Pomi odia pedir ayuda! ¡Es muy cabezota! Pero me encanta de ella que sea tan independiente. ¡Eh, escuchad! ¡Es la canción de la ciudad! ¡Alguien está haciendo su magia! ¡Quizás hayan visto a Pomi! ¡Vamos a averiguar quién es! ¿El salón de belleza de Perry's Puddy? ¡Pues claro! ¡Pomi! Ven aquí, mi peludita. ¡Estás limpia! ¡Qué alegría que estés bien! Pero, ahora que ya estás bien, sé que manchar tu pelaje te avergonzó. Pero no puedes huir así. Estaba muy preocupada. Si te hubieras quedado, te habría traído aquí de inmediato. ¿No me conoces ya? Lo siento. Perdona. Si me prometes que no vas a volver a hacerlo, te perdono. ¿No os encantan los finales felices? ¡Perry's! Muchas gracias por ayudar a Pomi cuando más lo necesitaba. Ha sido un placer. Y gracias a ti por traerme este grupito de nuevas clientas. ¿Nos presentamos o ya te ha puesto Prita al corriente de todo? Ya me ha contado todas vuestras aventuras en Isla Real. Es un honor conoceros. Gracias. Vaya, me siento como si fuéramos famosas. Y lo sois. Yo soy Perry's Poodle, estilista y esteticista. Y mis mascotas son Petty y Kat. Sé todas bienvenidas al primer salón de belleza cinco estrellas de la ciudad. Vaya, este sitio es una pasada. A nuestra amiga Pater Peacock le encantaría. No quiero ser indiscreta, pero ¿estabas usando tu magia antes de que llegáramos? Nosotras aún estamos intentando averiguar cuál es la nuestra. La magia no es algo que tengas que averiguar. Un día te sale directamente del corazón. Mi magia aparece cuando hago que mis clientas se sientan fabulosas con su nuevo estilo. Hablando de eso, ¿queréis recibir el tratamiento exclusivo clase A? Viene con rosquillas de regalo. ¡Rosquillas! ¡Que empiece la magia! ¡Que empiece la magia!